La mega pira Valle Santo, la más grande de todo el orbe 6.000 metros de cada lado y 3.000 metros de altura 28 veces más grande que Guizá, no tiene paragón que la demás Como eje de grandiosidad, catarsis de peruanidad Como ejemplo de grandiosidad, catarsis de peruanidad 28 veces más grande que Guizá, no tiene paragón que la demás Como ejemplo de grandiosidad, catarsis de peruanidad Como ejemplo de grandiosidad, catarsis de peruanidad